Montado en un mundo pato, voy por un camino de tierra Lo he visto en un chumagón, escriba llegando en venena Con fuego le mira a sus ojos, sabe la vida que lleva Pelando desde el camino, pa' encargarlo con pena Que buena gente no chuma, el sol siempre se decide Que mal hablo hecho en la vida, pa' que ya no me hable así De tiempo a esta carrera, hay una lepa no más Pero para un monte viejo, es como una enterrita Y dice así, como su rancho está pobre, nadie le sabe llegar Se pinta de las elecciones, se duro que van a andar Muchas veces he pensado, cuando chuma más habrá Sufriendo esta diferencia dentro de la sociedad En el barco de la casa, llorando una molestad Tienes dos y una falta surro y hay una gole sin pan La última Entiendo que estoy dejada, por el pueblo suelo andar Pa' hacerse una moñedita y aguantarle un poco más A ver su reto tan pobre, hay que dolor que me da Hay que venir a chuparte y yo le paso por atrás ¡Aplausos! Gracias.